hola qué tal amigos de youtube el acerí chakri almameyarov había derrotado el día de ayer en el super bet chess clásica en la ronda número 7 a fabiano carona con esa espectacular jugada g5 por lo que se consolida como líder del torneo vemos aquí en la tabla de posiciones que lleva un punto de ventaja sobre sus dos más cercanos perseguidores alexander grishuk y wesley so en la parte media de bogdan daniel levo naranian anish y temor ya todos con tres puntos y medio abajo de ellos fabiano carona que no le está yendo nada bien vemos que ese ataque de mameyarov lo acabó por completo constantin lupolesco y maxim bacher lagraf con dos y medio de coleros y en la partida que vamos a ver a continuaciones entre el líder chakra y mameyarov contra anish giri mameyarov de blancas giri de negras y vamos a ver qué pasó abre con d4 aquí mameyarov caballo f6 de giri vemos que evita el movimiento e4 para que no se forme el centro perfecto c4 y g6 caballo c3 ya prepara un e4 así que lo evita con d5 por aquí giri c por d5 caballo por d5 ya tenemos la defensa grunfeld y tras e4 caballo por c3 y b por c3 da la impresión de que el blanco tiene un centro imponente pero la idea del negro en la grunfeld es presionar el peón blanco en d4 con jugadas como c5 caballo c6 alfil g7 y luchar bastante por ahí contra ese peón en d4 alfil g7 y caballo f3 c5 esa es la intención vemos que no se puede comer porque el peón en c3 quedaría colgando debido al alfil en g7 torre b1 se quita la gran diagonal y además mantiene presión sobre el peón en b7 lo que dificulta el desarrollo del alfil en c8 hacia g4 normalmente en la grunfeld este alfil se viene hacia g4 para eliminar el defensor del peón en d4 enroque corto y alfil e2 c por d c por d mete un jaque aquí giri para comerse ese peón en a2 vemos que ahora tiene un ligero problema no esa jugada torre b1 ha dejado ese peón en a2 sin defensa alfil d2 y dama por a2 enroque corto y alfil g4 que entrega voluntariamente el peón de b7 para incrementar la presión sobre el peón en d4 tras torre por alfil por f3 elimina ya el defensor de d4 alfil por y alfil por d4 e5 amenazando perdón remover la torre de b7 para abrir la diagonal contra la torre en a8 amenazando comer esa torre por ahí caballo a6 para darle espacio a la torre contra torre por e7 ya puede ahora sí quitar su torre ya no le estorba ese caballo torre de 8 se amenaza quizás un alfil c3 en algunas líneas y aquí fuerte jugada e6 de mamellado fíjense que si se intenta aquí la jugada alfil c3 que parece que está tomando ventaja de esta clavada sobre el alfil en d2 hay muchísima presión sobre el alfil en d2 existe el impresionante sacrificio de dama alfil por c3 aquí tras alfil por c3 el blanco estaría ganando ya y es que si el negro se come la dama tras una jugada como torre por d1 tenemos que f por e6 no es posible ya que te meten torre g7 jaque rey h8 torre por g6 y ya es mate no ya simplemente tienes jugadas para retrasar el mate pero esto ya es un mate así que no se puede comer en e6 tras torre por d1 si intentas no sé otra jugada como quizás f6 para bloquear la de gonal que ya no haya jaques por ahí existiría la fortísima jugada torre d7 el jaque no vale de nada simplemente me tapo de alfil y te sigo amenazando jaques por aquí en g7 por ejemplo si intentas algo como torre b8 para dar la casilla en f8 al rey seguiría jaque y contra rey f8 simplemente torre f7 rey e8 y torre g8 mate igualmente tras torre g7 si te vienes a h8 puedo comer ya en h7 rey g8 jaque jaque torre h8 jaque y cuando el rey se viene d7 corono con jaque doble así que no puedes comer la dama no ya sería una victoria muy fácil para el blanco así que tras e6 giri opta por la jugada f por e6 aquí alfil c3 de perdón dama e1 de mameyarov que toca el peón en e6 caballo c5 defiende ese peón y ahora si alfil c3 intentando eliminar ese alfil en d4 caballo d3 le toca a la dama y aquí le mete alfil por d4 mameyarov que es una jugada teórica parece que se está dejando la dama no pero intención contra caballo por e1 que es lo que jugó giri es jugar torre g7 jaque y tras rey h8 jugar torre d7 jaque vemos que evita que le coman la pieza que da el jaque al rey la torre vemos que hay presión ahí sobre el alfil así que ya evita que capturen d4 igualmente aquí ustedes me dirán quizás pudo haber comido en a7 no? el problema de comer en a7 es que tras torre por d4 parece que ya aquí recuperamos la dama pero existe caballo por f3 jaque tras g por f3 y torre por f3 al final terminaría con peón de menos es verdad que de acuerdo a la base de datos de finales pues esto sería unas tablas bastante sencillas pero igual ahí el negro puede apretar un poco con su peón de más por eso es que tras rey h8 jugó con torre d7 evitando que le coman el alfil la pieza que da jaque rey g8 jaque otra vez rey h8 torre d7 rey g8 y tras torre g7 se produce la triple repetición al final unas tablas teoréticas y la verdad que Shakir Armameyarov se lo tiene bien merecido ya que en la partida de la ronda pasada contra Fabiano Caruana fue un ataque espectacular que nos brindó con las piezas negras se lanzó con todo y por qué no afianzarse por ahí en la cima del torneo no a jugar a la segura con las tablas llegar a 5 puntos y medio y ahora vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones después de esta ronda Shakir Armameyarov se afianza ahí en el liderato con 5 puntos y medio sus dos más cercanos perseguidores sus tres perdón más cercanos perseguidores son Levon Aronian, Alexander Rishuk y Wesley So por lo que en la ronda del día de mañana, la última estarían obligados a ganar y que Shakir Armameyarov perdiera si Shakir Armameyarov hace tablas el día de mañana se corona campeón del Super Bet Chess Classics y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado denle like, suscríbanse, hasta la próxima